Muy buenas afición y bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Gracias por estar aquí un día más y recordaros que si queréis más vídeos como este, darle a like y suscribiros para tener más contenido. Una vez dicho esto, hoy como habéis podido leer en la descripción, tenemos un repaso a cómo llevo la colección de este año de Max Attacks 2021-2022, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el archivador en pantalla y vamos a ver cómo llevo la colección, ¿vale? Yo creo que más o menos aproximadamente la llevaré a un 30-35% de lo que hay, ¿vale? Vamos a echar un vistazo rápido, ¿vale? Están ya ordenados, este año sí que van numerados, ¿vale? Tenéis la chiquel list para los que ya os habéis comprado el archivador y si no os lo queréis comprar, pues aquí os pone todas las referencias. Y os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Un poquito como llevo el álbum, como veréis me faltan un montón de huecos, por eso más o menos la tenemos al 35%. Es una colección bastante larga y que luego van saliendo pues bastantes cartas. Las que van en las latas y, bueno, pues ediciones limitadas. Luego sacan un pack festivo en Navidad. Es una colección extensa y que hay que tomársela con calma, ¿de acuerdo? Yo como la veis, pues hay muchos huecos que me faltan. Pero es una colección muy chula y que recomiendo. Muy pronto en mi canal vamos a tener las latas, ¿vale? Vamos a tener tanto las latas pequeñas como las latas grandes. Ahí en esas latas pues también nos pueden salir, hay posibilidades de que nos salga alguna firmada con firma original, que nos salga alguna crom y en las latas también, creo que en las latas grandes nos dan las posibilidades de que salgan cartas con trozo de camiseta. Veremos cuando las tengamos, que las vamos a tener muy pronto, si tenemos suerte. Aquí veis el Real Madrid, el Sevilla, sí, más o menos lo que hemos dicho, 30-35% aproximadamente, ¿vale? A partir del primer equipo, el Akias, y luego ya a partir del Betis, hay 9 cartas por equipo. De los demás equipos que os hemos estado viendo anteriores hay 18 cartas, pero a partir del Betis y el primer equipo que es el Ajax hay 9 cartas, ¿vale? El Betis habría 9 cartas, Villarreal también, el Lethpint también, Sporting de Portugal también, Porto, Benfica, el Inter, el Milan, la Atalanta, la Juve, Nápoles y la Roma. ¿Vale? Hasta aquí las básicas y ahora vendríamos a... Bueno, este año dentro de las básicas, como habéis podido comprobar, voy a echar para atrás un momentito, ¿vale? A ver, aquí mismo el Sevilla. Dentro de las básicas están las ediciones especiales en plan Nesgen, Masterclass, el AllRunner, el Capitán, el Capitán que se ve aquí en Madrid, el Capitán, el Saber, los Porteros... O sea que dentro de las básicas se meten también las brillantes de equipos, ¿vale? Luego ya pasaremos aquí a la hoja la de Man of the Match, ¿vale? Aquí me faltan bastantes, aquí tengo algunas rellenas y tal, que llegan hasta aquí los Man of the Match. Luego vendrían los Maestros y Aprendices, que como veis aquí tengo... De esta página tengo 6, ¿vale? Aquí siguen Maestros y Aprendices. Luego pasamos a las firmas digitales. Aquí las tenéis. Luego aquí ya vendrían los 100 Club, que tenemos 5, no está nada mal. En total son 12. Luego viene ya la edición especial aniversario de Match Attacks, ¿vale? Las cartas que son un poco conmumerativas con el primer año de Match Attacks. ¿Vale? Están muy bonitas también. Y luego ya vendrían las 4 cartas del juego. Y a partir de aquí ya van las ediciones limitadas. ¿Vale? En mi caso tengo las 2 ediciones limitadas que van en el pack de inicio. En el pack donde va el álbum. Y luego pues 2 que me han salido en los cromos que yo he comprado. Que son la de Stones y la de Race, ¿vale? Las 3. Y también la de Hazard. Y luego ya aquí vienen huecos para poner. Yo aquí tengo puesto las Pro Elite. Las únicas 2 que de momento tengo. ¿Vale? Y al final estoy colocando, porque estas son las paralelas, las paralelas brillantes. ¿Vale? Estas te indican que las puedes meter en los mismos huecos que la básica. Es decir, en el hueco de Network, de la básica, si tienes la paralela, como que la pongas delante. Te indica. Eso ya cada uno a su gusto. Está claro que todo en el álbum no cabe. Pero bueno, como estas salen poquitas, pues se puede ir poniendo donde nos dicen. O ponerlas al final. O no coleccionarlas. Eso a gustos del coleccionista. Bueno, pues esto ha sido. Así llevamos la colección al 35%. Y poquito a poco vamos a ir ampliándola. Y por supuesto, todas las novedades que salgan de esta colección, las iremos subiendo al canal. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle un me gusta. Suscribiros. Y nos vemos en mi próximo vídeo.